Cada uno de ellos sacado de un clásico literario que han estado a la cabeza del género. Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y el Conde Drácula. Frankenstein fue realizada por primera vez por Thomas Edison en 1910. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde conoció nada menos que nueve versiones en el cine mudo, pero Drácula, con su sutil mezcolanza de horrores físicos y sugeridos, representaba un desafío más grande. No fue hasta 1922 cuando el gran director alemán, Murnau, que ya había hecho una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con Bela Lugosi y Conran Bates, creó este precedente de todas las películas terroríficas de temas sobrenaturales y de vampiros, Nosferatu. La historia del Conde Drácula en... Imágenes del cine mudo. Las grandes estrellas, la emoción, la intriga, el humor y el patetismo de la época dorada de Hollywood. Transilvania, en lo profundo de los Montes Cárpatos, en abril de 1897. A esta región de supersticiones medievales, ha llegado Jonathan Harker, agente inmobiliario de Bremen. Tiene que reunirse con un cierto Conde Drácula, para cerrar las negociaciones acerca de varias propiedades en Alemania, por las cuales el Conde ha manifestado interés. Al atardecer, Harker, se detiene en una posada para cenar y pedir la dirección del castillo del Conde Drácula. Allí, el nombre del Conde Drácula despierta una reacción de inquietud. El posadero convence a Harker de que se quede en su casa hasta por la mañana. Es una locura, y también peligroso, aventurarse por la noche en nuestra región. Harker accede. El ambiente que allí se respira ha empezado a contagiar incluso a Harker, que no es supersticioso. Decide leer hasta quedarse dormido y toma el libro de los vampiros, los Nosferatu, los muertos vivientes que hacen presa en los seres vivos cuya sangre necesitan para su propia subsistencia. Durante el día carecen de poderes, por eso, antes del amanecer deben volver a su tumba o a un ataúd que contenga tierra de su suelo natal. Con el sol de la mañana, Harker se queda asombrado al haberse podido sentir afectado por estas supersticiones campesinas. Decide concluir sus asuntos con el conde Drácula lo antes posible y volver a Bremen, al lado de su esposa, de modo que organiza. El partir inmediatamente, en diligencia, hasta el castillo de Drácula. El viaje es largo, pero el paisaje es de lo más interesante. Más tarde, cuando el sol empieza a ponerse, la diligencia se detiene. El castillo de Drácula. Nadie se arriesga a pasar de este punto. Harker prosigue solo su camino. Para sugerir lo sobrenatural, el director Murnau produjo deliberadamente este efecto acelerado. El castillo de Drácula. El castillo de Drácula. ¡Gracias! ¿El conde Drácula? El conde se disculpa. Todos sus servidores se han acostado ya. Le ofrece la cena a Harker y le dice que estudiará los documentos y las propiedades mientras su huésped cene. ¡Gracias! Cuando Harker despierta, no tiene conciencia de haberse quedado dormido, ni tampoco ningún recuerdo claro de la noche anterior. Hay comida preparada para él, pero su anfitrión ha desaparecido. Busca por todas partes dentro de las murallas del castillo, pero no hay nadie. El castillo parece abandonado. Sintiéndose asqueado por lo inquietante de esta aventura y por el conde Drácula en persona, Harker decide acabar con su misión esa misma noche y volver inmediatamente a casa. Al caer la noche, el conde Drácula vuelve a aparecer. Está dispuesto a llevar a cabo los asuntos de negocios. Una miniatura de Nina, la esposa de Jonathan Harker. Esa antigua mansión parece muy satisfactoria. Seremos vecinos. Se firman los documentos y Harker descansa más tranquilo porque podrá marcharse por la mañana. Pero por algún motivo en su equipaje aparece el libro de los vampiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la mañana siguiente, Jonathan Harker ya no duda de la existencia de los vampiros, pero necesita tener una prueba definitiva. La cripta funeraria de los Drácula. El castillo de Drácula se convierte en una terrorífica prisión para Jonathan Harker. Una tarde al anochecer, varias semanas más tarde, un Harker débil y abatido se siente inquieto por un desacostumbrado bullicio. Mira abajo, al patio. El conde está cargando ataúdes. El conde está cargando ataúdes. De pronto, el plan de Drácula resulta evidente. Colocará los ataúdes en las mansiones que ha comprado estratégicamente a lo largo de toda la ciudad. Y desde ellos, hará sus presas entre los habitantes de Bremen. El cargamento demoníaco de Drácula baja por el río. Se dirige hacia el mar y hacia la ciudad que ignora lo que va a ocurrir. El extraño cargamento es subido a bordo del Demeter. El capitán está sorprendido, incapaz de comprender un cargamento de simples cajas cargadas de tierra. Pero lo acepta. Pasan varios días. A bordo del Demeter, un marinero es atacado por una misteriosa enfermedad. Se siente débil, apático. Pero aparte de dos heridas con la sangre seca en el cuello, no tiene ninguna señal externa de enfermedad. Los días siguen pasando, uno a uno, implacablemente. Esta misma extraña enfermedad va afectando a la tripulación. El capitán y su segundo de a bordo se ven impotentes para atajar. Y finalmente arrojan al mar al último de sus hombres. Entonces, el segundo toma una decisión. Lo que ha causado este viaje lleno de muertes debe proceder del cargamento. De esas simples cajas repletas de tierra. Ah, lo que ha causado? ¡Gracias! Harker, mientras tanto, hace un último y desesperado esfuerzo por escapar. Las sábanas que ha anudado son demasiado cortas. Pero al fin se ve fuera del castillo. En estado de delirio, ha sido cuidado por los campesinos y trasladado a un hospital donde, aunque todavía febril, Harker se niega a esperar una total recuperación. Únicamente él conoce el plan de Drácula. Sólo él puede detenerlo. Tiene que llegar a Bremen. ¡Gracias! Harker por fin llega a su casa, sin saber todavía ni por dónde ni de qué modo Drácula invadirá la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! En las primeras horas del amanecer, antes de que la ciudad se haya despertado, Drácula retira los ataúdes del barco y da comienzo a su plan. ¡Gracias! 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 Al cabo de pocos días, Bremen se ha transformado en una ciudad llena de desolación y de muerte. Drácula ha declarado la guerra a los vivos. A partir de la historia que le ha contado Jonathan acerca de su horrible aventura, y tras leer el libro de los vampiros, Nina se da cuenta ahora de la amenaza que Drácula representa. Solamente una mujer puede romper su terrible hechizo. Una mujer de corazón puro que ofrezca su sangre libremente a Nosferatu y que mantenga al vampiro a su lado hasta la salida del sol. Solo ella puede salvar a la ciudad. La ciudad de la muerte. La ciudad aterrorizada. La interminable procesión de la muerte. La muerte. La muerte. La muerte. Ella debe invitar al vampiro a su lado voluntariamente. Ha de invitarle por su propia y libre voluntad. Ha de invitarle por su propia y libre voluntad. Era como si una horrible sombra hubiese sido retirada de la tierra. Ha de invitarle por su propia y libre voluntad. Ha de invitarle por su propia y libre voluntad. Ha de invitarle por su propia y libre voluntad. El sol volvió a brillar otra vez. El aire quedó limpio. Y nuevamente el país encontró la paz. Menos de tres años más tarde, Murnau llegó a ser considerado uno de los grandes directores del cine y el principal poeta de la pantalla. Remató su carrera en Alemania con Fausto y vino a Hollywood para hacer la maravillosa y magnífica película Amanecer. Su gran capacidad pictórica tan evidente en esta película hizo que se le asignase, junto con el pionero de los documentales Robert Flaherty, una historia de los mares del sur. Tabú. Pero estos dos caracteres individualistas no estaban demasiado de acuerdo y Flaherty se retiró de la película. En lugar de ser una historia pintoresca y romántica, Tabú se convirtió en una película trágica, casi macabra, a veces casi como una repetición de Nosferatu. Murnau fue un clásico, el último del cine mudó, porque Tabú no se estrenó hasta 1931. Fue también su última película. Murió trágicamente en un accidente de automóvil, antes de poder llegar a ver estrenada su película. Murió trágicamente en un accidente de automóvil, antes de poder llegar a ver estrenada su película.